Hola, hola, muchas bendiciones, qué bueno saludar a todos nuestros hermanos y amigos que están ahí, la sintonía de la 91.1 FM, su radio siempre preocupada por usted, poniéndole las mejores alabanzas, palabra de Dios tremendo, así que no puede en este día nosotros apartarnos de la sintonía de la radio. Es un día que Dios ha hecho para bendecirnos aquí en su programa Escuchando el Chofar, quien le habla, el Pastor Manuel de la Iglesia Cristo, tu única esperanza de Tierra Blanca y como siempre en el programa, no estoy solo. Así es, bendiciones a toda la región, les abrazamos en esta hora creyendo, creyendo que Dios los está fortaleciendo, que nuestra región está tomando decisiones importantes, al igual que nuestro país en este tiempo y lo que más queremos es la paz para nuestra nación. Lo que más deseamos es que nuestra región también se vea recompensada y que cada cosa que nosotros hagamos como región a Dios le agrade. Eso es lo más importante, ¿no es cierto?, agradar al Señor, buscar que el Señor bendiga nuestras vidas y qué mejor que haciendo las cosas correctamente. Claro que sí, qué mejor que hacer lo correcto, que hacer las cosas bien y hoy es un día para hacerlo bien. Hoy es el día para poder congregarnos, hermanos, amigos, para poder ir a la casa del Señor. Hoy nos reunimos, sí, hoy nos estamos reuniendo todos los miércoles, los viernes, los domingos. Nos reunimos en Tierra Blanca, ahí en Aconcagua, con la Campret, es la dirección que usted puede acudir y va a encontrar una tremenda bendición a través del poder de la Palabra de Dios, a través de la alabanza, ¿cierto? Porque dice que su presencia, su poder se mueve en la alabanza de su pueblo, donde el pueblo le canta, le adora, le venera, le exalta, le honra. El poder de Dios se mueve grandemente en favor de sus hijos. Por eso es que es tan conveniente que usted y yo podamos acudir a la casa del Señor hoy. Vamos a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque siempre Él nos va a sorprender. Él siempre tiene una sorpresa para nosotros, Él siempre nos va a estar sorprendiendo. Así que vamos a la casa del Señor hoy, nos reunimos a las 20 horas ahí en Tierra Blanca, en Aconcagua, con la Campret, 996. Así. Queremos que usted esté presente en nuestra reunión, queremos que usted sea un partícipe continuo, no descontinuado, ¿no es cierto? Hay uno que dice viejo pero no obsoleto. El que vio entiende. Entonces, nosotros a veces pasamos a ser descontinuados porque nos quedamos en casa, nos quedamos en nuestros afanes. Recuerde que Dios, que el Señor Jesucristo reprendió a Marta y le dice, Marta, Marta, estás afanada y atribulada con tus quehaceres. Así que muchas de nosotros quedamos así, quedamos en la atribulación, nos quedamos atribulados por causa de este afán que nos tiene la vida. Por eso es que usted debe decidir en esta hora acercarse al Señor, estar buscando cada día. Recuerde, como decía mi pastor Manuel, hoy vamos a estar allí, en calle Aconcagua, 996, esquina de la Campret. Ahí en toda la esquinita de la Campret vamos a estar por el portón nuevo, como podríamos decirle. Ahí estamos funcionando como iglesia. Así que acérquese con toda la fe en el Señor, creyendo que Dios nos va a guardar de todos los malos. Así que les esperamos hoy entonces a las 20 horas. Recuerde, estamos allí los miércoles, los viernes a las 20 horas. Los domingos estamos desde las 10 de la mañana. Tenemos a las 10 de la mañana un culto de oración. También hemos discipulado y finalmente el culto genera a las 12 del día. Así que usted está invitado a poder ser partícipe de la congregación, poder estar desde temprano, poder buscar al Señor. Y por sobre todas las cosas, adquirir de Dios esa bendición. La bendición que todos queremos tener. Que nos vaya bien en todo, que tengamos buena salud, que haya paz en nosotros, que seamos gente unida, familias unidas. Esa es una gran bendición, ¿no es cierto? Pero siempre nosotros a veces nos farreamos esa oportunidad de que Dios vendía nuestras vidas quedándonos en casa, buscando otros afanes de la vida. Recuerde que dice el Señor que salió a sembrar el sembrador, ¿no es cierto? Y la semilla cayó en el camino, la semilla cayó entre pedregales, cayó entre pino y en la buena tierra. Y solo, solo en la buena tierra, dice la palabra, que dio fruto y dio mucho fruto. Qué importante es que nosotros seamos una persona, que seamos hijos de Dios, que al final de este año 2021 nosotros le estemos dando mucho fruto a nuestro Señor. Así es, lamentablemente lo miramos como una religión, ¿cierto? Lo miramos religiosamente y pensamos que no es algo irrelevante, ¿cierto? Es como algo irrelevante ir a congregarse y estar de continuo. Es algo que nosotros no asimilamos y no logramos tomarle el peso a lo que Dios provoca en un día de congregarnos, en un día de estar ahí alabando y bendiciendo al Señor y escuchando una palabra. Porque a través del poder de su palabra Dios va a transmitir lo que necesitamos para nuestras vidas, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que corregir, lo que vamos a tener que obedecer. Y eso es obedecer la palabra, hermanos, amigos. Así que en este día, en esta hora, usted y yo tenemos mucho que ganar, mucho que ser bendecidos. ¿Cómo? A través de la palabra, congregándonos. Por eso es que es tan importante la relevancia, el peso de ir a buscar una palabra. Si nosotros lo entendiéramos, si todos lo entendieran, los templos estarían llenos. Sería genial. ¿Por qué? Porque ahí Dios estaría bendiciendo a la nación, al pueblo, a la ciudad, la región. Estaríamos siendo grandemente bendecidos porque estaríamos en el orden que Dios estableció. Si todos lo entendiéramos, podríamos ser prosperados en toda área de nuestras vidas. Eso es verdad, mi pastor. Por eso queremos compartir con usted el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12, pero la vamos a leer en la Biblia del lenguaje actual. Que muchas veces un lenguaje diferente nos ayuda a comprender un poco más las escrituras, ya que a veces no la tomamos como es el sentir de la palabra, sino que la transformamos en nuestra conveniencia. Entonces, cuando leemos nosotros ahí en el verso 12 del libro de Mateo, capítulo 11, dice, Nosotros queremos compartir con este versículo porque queremos que usted sea una de las personas que avance junto con el reino de Dios. Que no se quede allí, como dice allí, que como es las personas que son valientes, ¿no es cierto? Aquellos que son decididos son los que forman parte de él. No queremos que usted se quede en el otro extremo, ya que en la palabra del Señor o es frío o es caliente o es tinieblas o es luz, ¿no es cierto? En el reino nosotros del área espiritual podemos ver o es el bien o es el mal, no hay intermedio. Por lo tanto, usted es una persona que no puede quedarse establecido en un tiempo, establecido en el origen de algo, sino que usted tiene que ir avanzando, continuamente avanzando. Y el avance comienza desde el reino de Dios. Dice que desde que Juan comenzó a predicar, ¿habrá un Juan por ahí? No, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan quiere decir lleno del Espíritu Santo. Así que desde que Juan estaba predicando, Juan el Bautista comenzó a decir arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y comenzaba a decir el hacha ya está ahí a la raíz del árbol. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Juan era bien firme, bien establecido para decir o te arrepientes o te vas al infierno. Entonces, dice la palabra desde que se salió ese mensaje, desde que empezó a divulgarse ese mensaje, dice que el reino de Dios avanza. Claro, tenemos que recordar que hubieron 430 años más o menos, ¿cierto? De silencio, que no había comunicación de parte del reino de Dios hacia el ser humano. Dios estaba en ese estampaje, por así decirlo, porque igual estaba. Pero no había esa comunión. Y desde Juan el Bautista en adelante, el reino de Dios comienza a avanzar, comienza un movimiento sobrenatural, comienza un movimiento que viene en favor de este mundo, que viene en favor de todo aquel que crea, de todo aquel que tenga fe, que pueda usar ese granito de mostaza, esa pizca de fe, ¿cierto? Que muchas veces ese destello de fe que nos alumbra la ampolleta de vez en cuando y aparecemos y nos congregamos de vez en cuando. Bueno, para todos nosotros, para todos los que creemos, para todos los que podemos usar ese granito de mostaza, el Señor comenzó a mover el reino y lo hizo a través de Juan el Bautista, ¿cierto? Lo hizo a través de Juan y de ahí para adelante comenzó a anunciar el reino de Dios, comenzó a anunciar la venida de Cristo, comenzó a anunciar el movimiento sobrenatural que Dios estaba provocando en beneficio de esta tierra, en beneficio del ser humano, en beneficio de cada uno de nosotros. Y eso es extraordinario. De ahí para adelante tenemos que seguir avanzando. Y el reino de Dios desde entonces, desde esa fecha en adelante, no se ha detenido. Dios ha avanzado, se ha extendido por el mundo, sigue avanzando. Hay tecnología hoy en día, pero seguimos avanzando con la tecnología y nos vamos adaptando a los tiempos, nos vamos adaptando a lo que vamos viviendo y entrando y evolucionando, ¿cierto? Y eso ha sido tremendo. Y tenemos que avanzar. Ustedes y yo no podemos ser de los que nos vamos a quedar. Eso. Mire lo que dice el concepto de avanzar. Dice que es ir hacia adelante. Yo creo que ese concepto lo sabemos todos. Ir hacia adelante. Pero también está el progresar, también está el prosperar, adelantar. Por lo tanto, cuando una persona decide ser de los que avanza, decide progresar. De los que decide avanzar, decide ser prosperado. Cada vez que nosotros queramos ser prosperados en el Señor es porque yo estoy avanzando en el propósito que Dios me ha dado. Si yo sigo avanzando en ese propósito, yo seré prosperado. Seré prosperada en todas las áreas de mi vida porque yo estoy yendo hacia adelante. Dice el libro de Proverbios, capítulo 4, que mis pasos no se han desviado ni a la izquierda ni a la derecha. Y el Nuevo Testamento me invita, me dice que yo debo tener los ojos puestos en Jesucristo el Señor. Y eso quiere decir que yo tengo que ir hacia adelante. Por lo tanto, cada vez que yo me detengo, porque el antónimo de avanzar es retroceder. Cada vez que yo me detengo, cada vez que yo retrocedo, eso está hablando que dentro de mí está operando. O el miedo, o está operando la ignorancia. O está dentro de mí, dentro de mi conciencia, operando la incredulidad. ¿Qué es lo que pide el reino de Dios? Que tengamos fe. La fe siempre va a ir en avanzada, siempre. ¿Sabe lo que se me viene a la mente, mi pastor? Cuando el pueblo de Dios está ahí entre el mar, ¿no es cierto? Está entre el mar rojo y está enfrentando en el desierto allí a los egipcios. Entonces, ellos quedan ahí como, ¿qué hacemos ahora? O nos decidimos volver a Egipto, o Dios tiene que hacer algo. Y dice la palabra que Moisés oró, y Dios le dice, mira, ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara, usa la vara. Y la vara era un instrumento que Dios le había entregado a Moisés como señal de lo que el pueblo tenía que hacer. Y dice, él levantaba la vara y comienzan a soplar toda la noche los vientos. Y se abre el mar, de modo que el pueblo podía pasar y podía cruzarlo en seco. Mire lo que nosotros hacemos cuando nos vemos ahí estancados, oprimidos, afligidos. Cuando vemos que el enemigo está ahí quizás amenazándonos. ¿Se recuerda en la historia de David y Goliat? Ahí estaba Goliat amenazándolos mañana y tarde. Entonces, cuando vemos que alguien nos amenaza, dice la palabra del Señor ahí en el libro Mateo, a pesar de que sus enemigos están ahí en el reino, a pesar de que están afligiendo al reino, dice que aún así el reino sigue avanzando. Aún así, porque el que va con nosotros es poderoso, gigante. El que está con nosotros es el Dios todo sobrenatural. El que está con nosotros es el que mira mi fe y la confirma. El que está con nosotros, mi pastor, es el que abre ese camino en el mar, en el desierto. Si nosotros, donde andemos, dice la palabra, él estará con nosotros. Por eso es que es importante que yo tengo que tener esa fe, para ver esa maravilla, para ver ese asombro de cosas que hace el Señor cuando yo decido avanzar. Qué tremendo, ¿cierto? Qué maravilloso es darnos cuenta que necesitamos la fe. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Para poder avanzar, necesito la fe. Tremendo. Vamos al primer corte musical. Ya llegamos al primer corte musical, hermanos, amigos. Este es para usted que está ahí, en la 91.1, su radio regalona. ¡Tremendo! Ya estamos, ya estamos de vuelta aquí, en la 91.1 FM, su radio en esta hora, en este día, que siempre tenemos una palabra de bendición, argumento bíblico, para que usted pueda ser guiado, para que usted pueda ser alumbrado por la luz de la palabra, ¿cierto? Sí, es cierto. Estamos alumbrados por el consejo divino que Dios siempre tiene para nosotros. Él tiene siempre un consejo. Él no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver amargados, no nos quiere ver desanimados. Él quiere vernos con ánimo. Y hoy es el día para levantar ese ánimo, hermano, amigo, que está ahí en la sintonía. Levante ese ánimo, levante esa mirada, sus ojos al cielo, porque de ahí vendrá el socorro, de ahí vendrá la ayuda, de ahí va a venir el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Yo no sé la circunstancia, el problema que puedas estar viviendo y puedas estar pasando. Espero que estés bien. Yo anhelo en mi corazón que estés bien, que Dios te esté favoreciendo, que seas un hombre, una mujer obediente a la palabra del Señor y estés ejercitando la fe. La necesitamos. Necesitamos ejercitarla. Necesitamos hacer esos ejercicios de fe todos los días de nuestra vida. Sí, porque si no tenemos ese ejercicio de fe, somos de los que retrocedemos. Y miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 38. Más el justo por fe dirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, qué importante es tener esa fe, porque esa fe nos ayuda a avanzar, nos ayuda a ir dando pasos de fe hacia adelante. No nos deja retroceder, nos impide retroceder. Cuando una persona tiene fe, mi pastor, puede ver las cosas que no son como si fueren. Tiene esperanza la persona que tiene fe. La persona que tiene fe, a pesar de que está pasando por dificultades, circunstancias adversas, se pone de pie y sigue adelante. Sigue contemplando la hermosura de Jehová. Esos son los que debemos tener fe, por eso es que es importante que cada día la fe en nosotros sea activada. Así es, por eso la palabra dice que sin fe es imposible. Sin fe. Es imposible. Ahora, cada uno tiene una medida de fe. Claro. Unos podemos tener más fe que otros. Pero todos tenemos fe. Hay unos que tienen enfocada la fe, la tienen la fe en alguien, la fe en algo, la fe en el Señor. Entonces, otros tenemos la fe en la palabra, otros tenemos fe en el espíritu, otros tenemos fe en nosotros mismos. Entonces, tenemos que abrirnos a esa fe que nos pide que tengamos una fe que mueve montañas. La fe en Dios. La fe en Dios. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, necesitamos aplicar la fe, hermanos, amigos. Poner la fe en Dios que Él nos va a ayudar, Él nos va a favorecer. Hoy es el día para que ustedes y yo podamos mover esa fe. ¿Y cómo? Congregándonos, ¿cierto? Tomando la decisión, la determinación en nuestro corazón ahora y decir, sí, voy a estar en la casa del Señor. Sí, voy a ir a congregarme. Sí, voy a ir a cantarle al Señor. Voy a ir a recibir esa palabra. Yo sé que Dios tiene una palabra para mi vida hoy, por eso que lo invitamos a congregarse, por eso que lo estamos diciendo. Quiere avanzar, quiere seguir avanzando, quiere seguir en este reino, en el reino que siempre está avanzando. El reino de Dios no se detiene. Desde Juan y Bautista en adelante jamás se ha detenido y no se va a detener. Y por eso que necesitamos avanzar junto con el reino. Necesitamos avanzar junto con el poder de Dios a través de la obediencia, a través de la fe. Necesitamos aplicar la fe, necesitamos que usted pueda activarse hoy y pueda congregarse. Hoy nos reunimos, nosotros como congregación de Tierra Blanca, nos reunimos todos los miércoles, todos los viernes y los domingos, ¿cierto? Nos estamos reuniendo. Así que vamos a la Casa del Señor, lo invitamos hoy. Hoy es un día para deleitarse, hoy es un día para aplicar la fe, hoy es un día para ejercitar la fe y avanzar. En Aconcagua con la Campret 996 es ahí la dirección donde usted va a encontrar una tremenda palabra para su vida. Eso, y también invitamos a las mujeres, el próximo viernes 26 de noviembre, vamos a estar en una reunión mensual de mujeres. Ya nos queda, esta es la penúltima reunión del mes de noviembre, ya diciembre concluimos el año que hemos estado ahí. Sabe que este año el Señor nos ha estado liberando, este año ha estado quitando cosas que cargamos por mucho tiempo. Una de las palabras que tocó mi espíritu en las reuniones de mujeres fue cuando el Señor sana el hidrópico. Esa es la que ha tocado más mi espíritu en este año. O sea, todas están buenas, pero esa es la que más he sentido fuerte como una palabra para mí en este año. Así que le invitamos a que usted también sea partícipe. Recuerde, viernes 26 de noviembre a las 20 horas estaremos allí congregándonos como mujeres. Mire, hay cosas que nos impiden avanzar. Una de las cosas que nos impiden avanzar es la pereza. Y a mí me encanta un versículo que sale en el libro de los proverbios. Dice que la pereza es como, dice el proverbio 26, verso 14, dice, ¿en qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Entonces, me encantó eso porque dije, guau, ¿no seré yo como la puerta? Me muevo, pero no avanzo. Y eso redargulló mi espíritu, redargulló mi corazón. Lo he leído tantas veces, pero por primera vez le puse atención a lo que estaba diciendo. Y dice que nos parecemos a la puerta a los perezosos, mi pastor. Los perezosos nos parecemos a la puerta cuando, cuando nos movemos. De verdad que hay un movimiento, pero no se avanza. Si usted y yo somos de las personas que hemos tenido un movimiento, pero no avanzamos, somos, tenemos pereza en el corazón, tenemos pereza en el pensamiento, tenemos pereza en nuestro actuar. Y eso impide inmediatamente que seamos de los que no avanzan. Otra cosa que impide el avance es la ignorancia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que por falta de conocimiento, el pueblo de Dios desfallece. Por falta de conocimiento. Por lo tanto, la ignorancia de las cosas del reino no nos permiten avanzar. Y estos son enemigos del reino. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de estos enemigos, el reino de Dios sigue avanzando. El tema está en que nosotros de forma personal no avanzamos. Y vemos cómo los pastores, los líderes, aquellos que han estado realmente tiempos en la iglesia, siguen avanzando. Y nosotros, aquellos que no asisten, aquellos que no han estado congregados, eso les cuesta avanzar. Eso les cuesta entender la palabra. A eso les cuesta mucho entender el corazón de un pastor, el corazón de un líder de la iglesia. Les cuesta entender el mensaje de la Biblia. Por eso no avanzamos, porque hay ignorancia en nosotros. Otra cosa que nos impide el avance es el miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado congregarnos en la iglesia, en el templo, en el lugar físico? Nos hemos dejado de congregar, no avanzamos en nuestra vida porque hemos tenido miedo, nos da miedo. Y si me contagio, es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y si el virus lo contagio, mire, no estamos exentos, también estamos expuestos. Pero tenemos fe, tenemos los cuidados que nos han enseñado a tener para poder cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra salud. Por lo tanto, todo lo que usted haga en el Señor, por fe, será recompensado. Mas si tenemos miedo, somos de los que nos estancamos y retrocedemos. Mas estos no agradan al Señor. El libro de Apocalipsis me dice claramente que ningún cobarde va a entrar al reino. Eso quiere decir que los cobardes se quedan, se retroceden. Son de los que no avanzan. Ningún cobarde va a avanzar en la vida. Ni en sus proyectos, ni en sus ideales, no va a avanzar porque la cobardía nos deja expuestos al estancamiento. Otra cosa, el no tener las condiciones. Muchas veces no avanzamos porque no tenemos las condiciones. Y necesitamos la bendición de Dios para tener esas condiciones. ¿Cuáles son condiciones para poder avanzar? Por ejemplo, alguien que quiera emprender un proyecto puede tener una buena idea, pero no tiene las herramientas. Y necesitamos ser equipados, necesitamos tener las condiciones. Y las condiciones las genera Dios, porque dice su palabra que Él es Dios de lo imposible. Hay cosas que son posibles de hacer, pero hay otras que son imposibles. Y crear condiciones para poder avanzar las hace el Señor. Que eso es lo que yo tengo que buscar cada día que me congrego. Buscar que Dios me dé las condiciones, me dé el lugar. ¿Se recuerda de Ruth, la Moabita? ¿Se acuerda? Dice la palabra del Señor que ella no tenía nada. Noemí y esta Ruth habían quedado en la pobreza extrema, en la misma miseria. Cuando vuelven de nuevo a su pueblo, Noemí, se encuentra que tiene que Ruth ir al campo de Boaz, al campo a cegar las espigas, porque ni siquiera la estaba trabajando como un trabajador normal. Estaba recogiendo las sobras, las que se les caían a los otros. Por lo tanto, tenía que pelearse juntamente quizás con otros pobres que también estaban recogiendo sobras. No era fácil el trabajo de Ruth. Pero Dios creó las condiciones. Estaba en el lugar preciso a la hora correcta y podemos ver cómo Boaz se fija en aquella mujer. Y termina el libro casándose Boaz con esta Ruth, teniendo un hijo, al que fue el bisabuelo, me parece que es de David el Rey. Entonces, ¿cómo Dios creó tanta condición para poder subir de nivel, para poder ser alguien que tenga la capacidad de gobernar, que tenga la capacidad de poder crear cosas, crear empleos? Es importante tener esta condición y la condición la genera Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos que Dios nos ayude a avanzar cada día. Mire, otra cosa que nos impide el avance, los desacuerdos. ¿No es cierto? Cuando peleamos, cuando nos enojamos. Un matrimonio, cuando se enoja, pelea, discute dentro de sí, no se ponen de acuerdo. Si la casa la van a pintar verde, si la van a pintar amarilla, si la van a pintar roja. Mientras no esté de acuerdo, esa casa no se pinta. O si la pintamos, pero después la estamos pintando de otro color y después de otro color rápidamente, porque no estamos en un acuerdo. Cuando no estamos en un acuerdo en lo familiar, nosotros realmente nos llevamos en discusiones, nos llevamos enojados, airados. Y eso nos impide avanzar como familia. Nos impide avanzar como iglesia. Nos impide avanzar como ministerio. Nos impide avanzar como nación. Necesitamos tener acuerdo. En el acuerdo, dice Jesucristo, ahí hay poder. Hay poder. Es importante estar de acuerdo. Dice la palabra que en el libro de los hechos, cuando los discípulos se ponen de acuerdo, entonces viene el poder del Espíritu Santo y se posa en ellos como nuevas lenguas. Es importante tener el acuerdo. Y si no hay acuerdo, no hay avance. No hay avance. Otra cosa, la pobreza. Obviamente la pobreza impide que nosotros avancemos. Porque si no tengo, como decía recién, los recursos, los materiales, no puedo avanzar. Y por último, esta es la razón de por qué yo tengo que ir a la iglesia para buscar que el Señor me ayude a avanzar en la vida. El favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido un favor? Préstame la pala. Préstame esto. Préstame esto otro. Préstame la manguera. Préstame el nivel. Necesitamos pedir un favor. Necesitamos el favor de Dios para que Él otorgue el avance en nuestra vida. Así es tremendo. Ahí estamos viendo los argumentos. Cosas que nosotros debemos ir pensando, analizando, que nos detienen, ¿cierto? Tantas cosas que suceden. Y por eso que la fe activa tantas cosas también en nosotros. Es verdad. Porque todo lo que usted nombró ahí es lo que nosotros a través de la fe vamos a hacer como quien dice un estallido, un rompimiento y vamos a alcanzar las cosas sobrenaturales. Porque la fe provoca eso. La fe provoca que salgamos de nuestro cuadrado, salgamos de nuestra religiosidad, salgamos de ese estancamiento, de no querer avanzar, de no querer seguir adelante por miedo, por el motivo que sea. La fe lo rompe. Y es lo que queremos que usted pueda comprender. Por eso lo invitamos a congregarse. Que a través de la fe nosotros vamos a avanzar y vamos a ir apegado al reino, apegado a lo que Dios está provocando desde los tiempos de Juan el Bautista. Sí, yo me recuerdo cuando nosotros iniciamos con los claveles y recuerdo que lo primero que hice fue presentar ese proyecto al Señor y decirle, ayúdanos. Mire, no teníamos las condiciones, estábamos en pobreza porque ni siquiera al mínimo ganábamos, ¿no es cierto? Y yo recuerdo a mi pastor que no teníamos nada en ese tiempo. Y Dios, al uno tener esa fe, Dios comenzó a hacer y a crear todas las condiciones. Nos une, justo estaban saliendo los proyectos en Ovalle, justo estaba una persona que hizo una conexión allí y comenzamos a crear ese proyecto. Y después viene el justo de Dios que la plata sí fue aprobada y comenzó a hacer uno y otra cosa presentando condiciones hasta que avanzamos. Y lo que una vez le presentamos al Señor en una hojita, en un dibujito, pasó a ser algo real. Cuando yo lo contemplé, cuando mis ojos contemplaron el invernadero, contemplaron la construcción del invernadero, cuando contemplamos la plantación de cada planta de los claveles, me recuerdo la emoción que se sintió al ver el avance. El avance, el decir todo esto fue un proyecto que inicialmente estaba en un dibujo y que se lo presentamos al Señor. Y hoy los ojos contemplan la verdad, hoy contemplan cómo eso pasó a ser una realidad. Y cómo más felices estuvimos cuando empezamos ya a recibir sueldo por causa de trabajar en aquellos claveles. Y fueron 11 años. 11 años trabajando allí. Fueron 11 años. Pero todo tuvo un comienzo y eso tenía fe. Y eso es lo importante. Eso es lo que nosotros tenemos que dimensionar, hermanos, amigos. Usted que está ahí en la sintonía de la 91.1, queremos que usted pueda experimentar cómo Dios interviene, cómo Dios se pone la camiseta, por así decirlo, cuando lo tomamos en cuenta. Cuando le decimos, Señor, si tú me ayudas, si tú me das fuerza, si tú me respaldas este proyecto, si tú me respaldas mi trabajo, mi negocio, si tú respaldas mi pyme, no sé, en lo que usted se esté ejerciendo, Dios lo va a hacer. No sé si usted tiene algún colectivo, una micro, no sé. Presente sus llaves, presente la micro, ore a Dios, clame a Dios, que Dios le va a respaldar. Dios le va a abrir camino donde no los hay. Es Dios, pero yo soy el que tengo que reaccionar primero. Yo soy el que tengo que usar la fe. Soy el que tengo que arrodillarme. Soy el que tengo que clamar. Tengo que ser manso y humilde de corazón. Y es lo que tenemos que hacer. Y en este día nosotros lo invitamos a la casa de Dios. Lo invitamos al templo ahí en Aconcagua con la Campred 996, donde usted va a encontrar una palabra. Donde siempre va a encontrar una palabra de fe que va a venir directo al corazón, directo a activarlo. Es necesario que activemos la fe hoy. Es necesario que avancemos y no retrocedamos, como lo dice el libro de Hebreos 10, 38-39, ¿cierto? Más dice el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Necesitamos avanzar. Necesitamos ser de los que siempre estamos avanzando, hermanos, amigos. Es tiempo de volverse. Es tiempo de dejar el orgullo, la soberbia, la altivez, el miedo, no sé, las dudas, no sé qué cosas han invadido tu corazón. Algo ha invadido tu corazón y es necesario desecharlo a través de la linda decisión y determinación de la fe. Eso, es verdad. ¿Avancemos? Avancemos porque ya llegamos al segundo corte musical. Vamos a la buena música aquí en la 91.1 FM. Ya estamos, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en la 91.1 FM. Su radio amiga en esta hora que siempre tiene una palabra. Aquí en su programa Escuchando el Chofar le tenemos una bendita palabra, los argumentos bíblicos, para que usted derrote esos argumentos negativos que lo han alejado tanto tiempo del Señor, ¿cierto? Nos alejan, nos alejan las cosas negativas, las cosas amargas. No nos dejan avanzar. No nos dejan avanzar en la fe, más Dios quiere que usted y yo avancemos en la fe porque tiene tremendas bendiciones. Tiene tantas cosas para darte, tantas cosas para entregarte, hermano amigo. Tantas cosas para recompensar tu vida y no tan solo tu vida, sino siempre la de nuestras generaciones. Aún a los que ni siquiera vamos a conocer. Nos vamos a conocer a algunas generaciones si Dios no viene antes, si el Señor no viene a buscar su iglesia. Nos vamos a conocer a muchas generaciones de parte nuestra, ¿cierto? Tatranietos, que nos vamos a alcanzar a conocer, pero... ¿Se está profetizando? Sí, estoy diciendo, pero lamentablemente, si Dios viene antes, se detienen las generaciones. Claro, ya, digámonos así. Por eso lo trato de decir así, si Dios no viene antes. Si Él viene, no viene, van a ser bendecidas nuestras generaciones. Todas nuestras generaciones, si nosotros nos mantenemos siempre obedientes, nos mantenemos siempre buscando de Dios y avanzando, avanzando en la fe, avanzando en el estudio bíblico. ¿De cuándo que no lee la Biblia, hermano, amigo, que está ahí en la sintonía? Uy, una buena pregunta. ¿De cuándo que no se ha detenido a leerla? ¿Leerla realmente? ¿Leerla, o sea, un capítulo, analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, buscarlo en distintas versiones? Y como están pasando tan rápido los días, las horas, uno dice, no, si la leí ayer. Pero el ayer fue como tres días atrás. Entonces uno no se da cuenta realmente cómo han pasado el tiempo y de verdad no he leído la Biblia. ¿Le duró la llena de ese día? Sí. Entonces me concregué el otro día, pero después uno echa en memoria y dice, hoy de verdad, eso fue el domingo antes. Claro, y se pasa el tiempo rápidamente. Se pasa súper rápido. Entonces uno no se está dando cuenta realmente de la falta que está cometiendo porque el día es veloz, es rápido. Nos conformamos con las palabras también por internet. Sí. Hay tantos, tanto predicamos por internet, estamos siempre ahí. Entonces hay muchas palabras. Y muchos pastores. Así que nosotros le invitamos a no cambiar. Por ejemplo, cuando, hoy se me viene la palabra de Ruth, de verdad que la tengo en el espíritu. Cuando vos le dices a Ruth, no vayas a otro campo, hija mía, a espigar, no vayas, quédate aquí, quédate con nosotros. Y a mí me gusta mucho la ternura que se expresa porque es Dios hablando a nosotros y también Dios nos dice, no te vayas de la iglesia, no cambies el campo. Irse al cibernauta es cambiar el campo porque nada va a cambiar lo que nosotros vivimos en lo natural, lo que se pueda vivir allí cuando uno lo está viviendo en vivo, cuando está presente en el templo. Yo me recuerdo que una de las cosas que se vivió en vivo el padre de Juan el Bautista, cuando este varón va a administrar en la presencia del Señor. Dice que se le apareció el ángel, entonces dice que el ángel le dice, Dios ha oído tu oración, que es importante estar en la casa de Dios, en el lugar correcto, a la hora y precisa. Porque se te puede aparecer alguien que te dice, Dios está escuchando tu oración, Dios va a responder tu oración, Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Y qué rico es cuando uno lo recibe, porque la certeza, la fe que uno tenía se hace tangible y dice, wow, esto era lo que yo estaba pidiendo, esto era lo que Dios dice que me va a dar. Entonces, qué importante, mis pastores, es tener esa actitud, como dice allí el Nuevo Testamento, ese hábito de congregarse continuamente. No como algunos que tienen el hábito de no congregarse. Así que habitúe nuevamente su cuerpo, habitúe nuevamente su mente a poder estar presente en el templo. Es bueno escuchar palabras a través de Facebook, a través del YouTube, es bueno, es bueno alimentar tu alma. Pero el templo, el campo, no lo puedes cambiar. Eso, eso debe permanecer como tangible en tu vida, como algo certero en tu vida, porque eso va a llenar tu alma. Es lo que llena tu alma. Claro que sí. Hay un poder que se mueve sobrenaturalmente en cuanto a la unidad, ¿cierto? En cuanto a estar unánime, lo hemos estado estudiando en el Libro de los Hechos, cuando los que están esperando la venida del Espíritu Santo están unánimes esperando. Y cuando están unánimes, desciende. Y unánimes es estar unidos en sentimientos, en emoción. Es estar unidos, no tan solo porque habemos un montón de personas acá, un conjunto de personas, sino que estamos unidos. Y eso provoca que al estar unánime, al estar unidos en sentimiento, en emoción, ¿cierto? Todos en el mismo sentir. Y eso es tremendo. Es algo difícil. En el mismo espíritu, una misma fe, dice la palabra. Es difícil de alcanzar. Es complicado. Y en estos tiempos que son también tan diferentes a los que se vivió cuando comenzó la iglesia, ¿cierto? No me estoy excusando, pero sí que tenemos una invasión de cosas que nos apartan de nuestros sentimientos, de las cosas que realmente nos importan. Me refiero que no todos andamos pensando cómo salvar un alma. No todos andamos pensando cómo voy a predicar, cómo salvo un alma. No estoy pensando en las cosas del templo, que tenemos que crecer, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro otro. Hay cambios que tenemos que provocar. No andamos pensando en eso. No andamos cómo hacer crecer al hermano, porque vemos que el hermano tiene un don de la palabra, pero es un diamante en bruto. Más bruto que diamante. Entonces, no andamos pensando en esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no andamos pensando en eso? Porque estamos distraídos por las mismas razones de la tecnología, porque hay tanta invasión de cosas que nos distraen al afán de este tiempo. Un mundo acelerado, un mundo donde estamos viendo que cada vez queremos las cosas más instantáneas, que ya se ha venido hace más de 20 años, que estamos en un mundo bien acelerado, bien súper rápido, se pasan los días súper rápido. Y es lo que hoy en día nos distrae. Por eso es cosa complicada estar unánime, es cosa complicada. Pero ¿dónde lo podemos lograr cuando nos apartamos al templo? Cuando estamos en vivo y en directo, como usted lo dice. Estamos ahí en presencial. Es ahí donde nosotros tenemos esa gran oportunidad de poder estar unánime, de poder sumergirnos en adorar a Dios, en bendecir su nombre, en ser ofrenda viva. Y al ser ofrenda viva, vamos a estar unánime. Y ahí se va a provocar, espérese un poquito, que ahí se va a provocar lo que dice el libro de los hechos, señales, prodigio, milagro, sanidades, vamos a echar fuera demonios. El poder de la iglesia, el poder del reino de Dios se va a transmitir en ese lugar, en esa ocasión y va a ser tremendo. Por eso lo invitamos hoy, hermano, amigo, vamos a la casa del Señor. Es ahí y va a ser diferente. Te lo aseguro, te lo doy firmado y timbrado, que Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a favorecer y se va a manifestar con señales, prodigios y maravillas del cielo en favor de tu vida por causa de la fe de hoy. Sí, 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 porque el reino de Dios tiene que avanzar, sí o sí va a avanzar. Y una de las cosas que tenemos es que siempre va a estar el opositor, impidiendo nuestro avance. Entonces, ¿cómo avanza el reino de Dios a pesar de estos enemigos? Como decía usted, mi pastor, con autoridad, con el poder de Dios. Sin el poder de Dios yo no avanzo. Sin el poder de Dios, sin su autoridad, esos espíritus de maldad, por más que yo use el nombre de Jesús para echarle fuera, no voy a poder. Porque dice la palabra que allí había estaban los hijos de los sacerdotes echando fuera demonios. Y dice que lo estaban haciendo en el poder del nombre de Jesús y el nombre de Pablo. Y dice que estos demonios dijeron, conozco a Jesús, conocemos a Pablo, pero a ustedes no lo conocemos y se fueron encima, encima de aquello. Entonces, la autoridad la recibes cuando tú estás conectado en todas las áreas con Jesucristo el Señor. Y estar en la iglesia es conectarse a la hermandad, conectarse a esa autoridad. Otra cosa que también podemos hacer para que el reino avance a pesar de los enemigos es con ejemplo. El Señor Jesucristo es mi mayor ejemplo. Su espíritu nos ayudará a ser ejemplos de como Jesucristo. Y si nosotros no somos ejemplos, no vamos a avanzar. Tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser el puntal de la flecha, tenemos que ir rompiendo los caminos, abriendo brechas. Como lo fue Moisés para el pueblo, un ejemplo a seguir. Como lo fueron los grandes escritores de la Biblia, que son ejemplos a seguir. Qué importante que usted quiera ser un ejemplo. Qué importante que usted desea avanzar en la vida. Otro es tener el Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra, el profeta lo dijo. No es con ejército, no es con espada. Es con el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo necesitamos. Necesitamos el poder de su espíritu. Necesitamos el ejemplo de Jesucristo para avanzar a pesar de los enemigos. Porque cuántos, cuando nosotros vemos ahí en la palabra, Nehemiah está construyendo los muros de Jerusalén nuevamente, pero se levanta un Tobía, se levanta el Zambalá, se levanta el árabe, se levantan opositores a la obra. Pero qué hace, allí estaba este Nehemiah lleno del Espíritu Santo y buscando las estrategias para poder avanzar juntos con el pueblo. Otra cosa que nos ayudaría a pesar de los enemigos seguir avanzando es tener compasión, perdón, amor y unidad. Todo lo que es el fruto del Espíritu nos ayudaría a nosotros a ser de aquellos que avanzan en la vida mi pastor. Tremendo, claro que sí. Queremos que usted comience a avanzar. Queremos que usted pueda tener ese movimiento sobrenatural en su vida. Y para eso necesito aceptar a Cristo en mi corazón. Necesitamos aceptar al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores en nuestras vidas. Quiero leerles Romanos 10, verso 9 y 10. Para hacer esta confesión de fe, si usted está ahí en la sintonía, y no ha aceptado a Cristo, es tiempo de que el poder de Dios, del reino de Dios se comience a mover en favor de su vida. ¿Quiere hacerlo? Active su fe. Vamos a leerlo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermanos, amigos. Por eso que tenemos que hacerlo y orar en voz alta. Usted pueda repetir esa oración que vamos a estar haciendo y usted pueda repetirla para declararla en voz alta y sea efectiva esta declaración de fe. Diga conmigo, Señor Jesús, confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo lo creo, Señor. En esta hora, Padre, yo creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca. Bendito Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad y por este privilegio que me das de poder hacer esta declaración, Señor. Muchas gracias, bendito Señor. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdona mis malas palabras. Perdóname, Señor, en esta hora, si he hablado y he pensado mal, Señor. Oro, Padre, para que mi nombre sea registrado en el libro de la vida del Cordero, Señor. Bendito Señor, inscribe mi nombre en ese libro y ayúdame a asegurarme que mi nombre permanezca ahí siempre. Bendito Señor, ayúdame a ser el mejor discípulo o la mejor discípula, Señor. En esta hora, te alabo, te amo y te bendigo, Señor. Muchas gracias. Declaro tu victoria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Así que bienvenida, bienvenido al reino. Usted de ahora en adelante va a comenzar a avanzar según el Espíritu le indique. Usted va a ser una persona obediente según el Espíritu le indique. Si el Espíritu Santo le dice, tienes que congregarte, sea obediente, para que no sea de los que retroceden. Aquellos que no le obedecen al Espíritu siempre están retrocediendo. Así que es importante que usted sea de los que avance y de los que prosiga hacia adelante. Mire, una de las promesas que hay en la Biblia, dice el libro de Isaías 45, verso 2, lo voy a leer en la lenguaje actual. Dice su palabra, Cuando Dios decide avanzar, cuando Dios decide estar contigo, cuando Dios te aprueba tu proyecto, nada se le hará tropiezo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estará delante de nosotros y dice que va a convertir todo, todos aquellos montes que representan problemas y dificultades, las convierte en una llanura. Y todo lo que se hace como una oposición o un portón, el Señor lo rompe, lo hace pedazos. Me encanta la versión lenguaje actual porque dice, y haré pedazos sus barras de hierro. Nada se te hará oposición, nada se nos hará oposición si estamos alineados a la voluntad de Dios. Si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que le invitamos a que usted participe de nuestra congregación en este día. Y recuerde, viernes 26 de noviembre estamos, mi pastor, en nuestra reunión mensual de mujeres. Así es, bien, ya estamos llegando al final, hermanos, amigos. Gracias por estar ahí en la sintonía de la 91.1. Amada mía, despídase nomás. Como siempre me despido con el último versículo, Así que el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 12, otro profeta en la lenguaje actual dice, yo fortaleceré a mi pueblo y en mi nombre avanzarán sin miedo. ¡Wow! Me encanta esto. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Mire, vamos a avanzar sin miedo. Así que anímese a estar congregados en este tiempo. Tremendo. ¡Qué extraordinario! Gracias, hermanos, amigos. Gracias, don Erick, por la puesta al aire. Que Dios me los bendiga. Páselo bien. Goces en el Señor. Deleites en el Evangelio. Pero sobre todo, ¡Pórtese bien! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!